La Policía de Investigaciones desbarató una banda encargada de internar, procesar y vender cocaína en la región metropolitana. Mediante un tratamiento químico, los sujetos lograban aumentar considerablemente el peso y el valor de la droga. Tres meses de investigación en el marco de la Operación Cíclope le permitieron a la Brigada Antinarcóticos de la PDI desarticular una organización criminal que mantenía un laboratorio artesanal en la Comuna de Providencia, dedicado a procesar cocaína con el objeto de aumentar su peso para luego comercializarla. Este laboratorio químico estaba ubicado en el sector céntrico de Santiago, específicamente en la calle Pocuro, en un domicilio, el cual reunía las características necesarias para elaborar el aumento de la droga. Dos ciudadanos chilenos y cuatro bolivianos, entre ellos dos mujeres, se encargaban de ingresar la droga por pasos fronterizos no autorizados de la región de Tarapacá. Al momento de su detención se encontraron cerca de nueve kilos de cocaína base, que luego de su tratamiento podría alcanzar a los 50 kilogramos, con un valor aproximado de 150 millones de pesos. La droga principalmente era aumentada y posteriormente vendía a narcotraficantes del sector oriente, la capital. Además de la droga se incautaron dos automóviles, diversos químicos, contenedores y celulares. Los seis individuos serán formalizados el día de mañana.